El presidente Morales va a participar de los países productores del gas, luego participa de la COP21, los pueblos del mundo le han dado un mandato, el presidente es el portavoz en esta conferencia, el 30 es la participación de los jefes de Estado, luego el presidente regresa, yo voy, estamos viendo quién participa de Bolivia en esta conferencia organizado por el gobierno de Francia y con las Naciones Unidas se va a desarrollar en la UNESCO de los pueblos indígenas y los pueblos que van a hablar sobre el cambio climático, no sabemos todavía quién nos va a representar en esa instancia, posiblemente yo tenga que viajar.